Mami, tú me tienes afegado, no importa lo que digan con ella, que me tomano, a 30 pilas que yo he rogado, porque si tamo solos, pasamo' un rato bacano. Esa diabla no me dobla ni que cojame una curva Se apechó ese día en que me le comí la vulva Ella se tatúa mi nombre más pa' bajo la columna Por si un día yo le falto con el tatu se maturba No hay una noche que esa gata no me llame Es que soy el control cuando se ven desprogrames Me pone un par de pesos y tengo casi calame Nadie es mejor que ella si se habla de computarme Mami tú me tienes apechao Te volviste mi vicio, tú me tienes notao Atrás de estas pilas que yo he rodado Yo te subo a las nubes donde nadie te ha llevado Mami tú me tienes apechao Te volviste mi vicio, tú me tienes notao Atrás de estas pilas que yo he rodado Yo te subo a las nubes donde nadie te ha llevado Ella es mi diablona, se emputa cuando se mona Con un corte trihüili yo le paso en una goma Se llenaron de odio, tu amiga, tú esa paloma No puedo vivir sin ti, mami, tú eres mi Madonna Bajamos pon del fader, un batido presidente Se puso trucupé y me chulio alante la gente No me gusta sacarla porque si llego se siente Me quita la pistola y se pone impertinente Haciendo su diligencia pa' ponerme bacano No importa lo que digan con ella que me toman Porque si tamo solo, pasame un rato bacano Me dice que soy su mori y siempre me come lograno Haciendo su diligencia pa' ponerme bacano No importa lo que digan con ella que me toman Porque si tamo solo, pasame un rato bacano Me dice que soy su mori y siempre me come lograno A él es la cotorra, ey, venme produciendo Oye, pero la mamá pa' yo, la flow ya es 23